Hola, soy Damián Benicio y en esta ocasión vamos a preparar un budín de pan. Vamos a ocupar unos 4 o 5 bolillos, 8 huevos, azúcar, uva pasa, leche, tengo acá un poco de vermouth, que es el que tenía a la mano, que encontré acá en la casa. Lo pueden cambiar por ron, whisky o algún licor que a ustedes les guste, fuerte son, no muy suave. Voy a usar vainilla y acá tengo mi batidora, podemos ocupar la batidora o lo podemos hacer a mano. Vamos a empezar, voy a ocupar los 5 bolillos, lo vamos a cortar en cubitos como si fuera para crutones, para una ensalada. Cuando le echamos los líquidos que son el huevo y la leche, lo vamos a dejar un ratito que se remoje, porque el pan es atrasado, es de días y está sequito. Lo que tenemos que lograr es que se humedezca para que se deshaga con la leche y el huevo, se incorpore todo, el azúcar, la vainilla y el vermouth en este caso. Le voy a echar la azúcar. Son 5 cucharadas grandes de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5. También vamos a ocupar azúcar para hacer un caramelo en una charola redonda, aproximadamente de 22 centímetros. Le vamos a agregar la uva pasa, 100 gramos, o la pasa de uva. Leche, un litro. Son 4 tazas, que es un litro. Son 250 centímetros cúbicos cada taza. Le voy a echar el vermouth, en este caso. Lleva unas... Un cuartito de taza de vermouth. Vainilla, 2 cucharadas. 1, 2. Los huevos. 8. En esta ocasión yo voy a usar la batidora. Si no tienen una batidora, lo hacen a mano. Lo ponen en el bol, lo dejan remojar bien y con la mano lo van apretando hasta que se deshaga todo el pan. Que se incorpore con la leche, con los huevos, el azúcar, vainilla. Ahorita yo lo dejé reposar un poquito. Como tengo la máquina, es más fácil para mí. Cuando lo hacemos a mano, es mejor dejarlo reposar, así el pan se humedece bien. Yo le voy a dar a primera velocidad para que vaya despacito deshaciéndose el pan y se vaya incorporando todo. Acá tengo unas toallitas, las bio-wapies. Son bárbaras para las manos. Son biodegradables, son excelentes para la cocina, te sacan del apuro. No encontrás el repasador, pero siempre tenés las bio-wapies a mano. Excelentes. Seguimos con el budín acá. Voy a hacer ahora el caramelo que va a ser la base del budín. Porque el budín, vamos a hacer el caramelo, se va a enfriar y le vamos a agregar esta mezcla que hicimos de pan, azúcar, huevo, vainilla, vermut. ¿Qué me falta? Uva pasa y azúcar. Acá tengo el molde. Es un molde de 22 centímetros, es un molde alto. Yo le voy a agregar unas 5 cucharadas de azúcar para hacer el caramelo. 1, 2, 3, 4, 5. Y le voy a echar un chorrito de agua. Para que el caramelo se queme uniforme, se queme parejo la charola. Ahora voy a llevarlo a fuego. El caramelo lo que hacemos es ponerlo en la base. Porque después que lo tenemos listo, que ya está cocido, lo dejamos enfriar, lo volteamos y nos va a quedar esa costra de caramelo arriba como si fuera un flan excelente. Ya acá ya se me enfrió y ahora lo que voy a hacer va a ser agregarle la preparación. Despacito. Lo vamos a cocinar a baño de María aproximadamente unos 40 minutos con el horno a 180 grados. Siempre antes de ocupar el horno vamos a precalentar unos 10 minutos. Lo prendemos, lo hacemos calentar al máximo y luego le bajamos la temperatura. A la hora que lo abrimos el horno pierde mucha temperatura y nos va a quedar más o menos a los 180 grados que nosotros precisamos. No se le pone nada alrededor a la charola, solamente, solito cuando lo vayamos a desmoldar, le pasamos el cuchillo alrededor y sale el budín de pan. Le abrí el horno y me voy para adentro con el budín. Hay que estar checando de que no se le evapore el agua totalmente. Si se le va apagando el agua le vamos agregando de a poquito, un chorrito para que siempre esté con humedad. Después de 40 a 45 minutos lo checamos, le vamos a meter un palillo adentro en el centro al budín y si sale limpito ya lo tenemos pronto. Lo retiramos del horno, lo dejamos enfriar aproximadamente unos 30 minutos que va a quedar tibio y ahí lo vamos a desmoldar. Le vamos a pasar un cuchillo alrededor y en un platito lo vamos a voltear. Lo volteamos y ya lo dejamos enfriar totalmente y lo vamos a tener listo para servir. Lo dejamos enfriar otra media hora o lo metemos al refri si queremos y ya lo tenemos listo para servir a la mesa. Es un excelente postre y lo pueden hacer muy fácil, rápido y aprovechando el pan atrasado que tenemos en la casa. Soy Damián Benicio, chau chau.